¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 32 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo, así que prepárese a ir planeando muy bien todas nuestras actividades a lo largo de esta jornada. Ya jueves, ya se acerca el fin de semana, y estamos amaneciendo con una temperatura al momento de 24 grados. El viento completamente en calma, la humedad con el 99% y la presión atmosférica reporta 1,009 milibares. Ahora vamos a conocer también cómo amanecemos en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Por mencionar algunos, como Santa Catarina, por ejemplo, marcando los 22, al igual que en Juárez, en Cadereyta, en San Pedro, en García, tenemos la misma temperatura, 22 grados Celsius, en Santiago con 19 grados. Para el transcurso de esta jornada, condiciones despejadas las que estarán dominando, una ligera capa de nubosidad estaremos apreciando. La temperatura máxima alcanzará los 30 grados por la tarde y por la noche el valor descenderá a los 24 grados. Para los próximos cuatro días, todavía el día de mañana viernes, estaremos arrancando el fin de semana con condiciones despejadas, muy escasa nubosidad. El sábado nos llega algo de nubosidad, ya para domingo y lunes, pendientes con esto, que aparece la posibilidad de lluvia. Alrededor de un 40% es el pronóstico de que lleguen a registrarse estas lluvias en Monterrey y su área metropolitana, provocado por el acercamiento de un nuevo frente frío. Las temperaturas máximas siguen estables en valores de 29 y 30 grados y las mínimas en 20 grados Celsius al amanecer. Continuamos con la imagen de radar. Podemos ver el ingreso de humedad que viene del Pacífico hacia algunos sectores como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, que es donde se prevén precipitaciones para esta jornada. También tenemos algo de precipitación en Guerrero. También, por ejemplo, en Chiapas y en Oaxaca hay posibilidad de precipitación. Vemos también el aporte de humedad que viene del mar Caribe, cómo genera condiciones de lluvia para los estados que conforman la península de Yucatán y algo de nubosidad y posibilidad ligera de precipitación para Tabasco, para Veracruz. También en Tamaulipas se prevén lluvias, pero en las zonas costeras. Por otra parte, en el Pacífico, cada vez alejándose más de las costas nacionales, tenemos al huracán Sergio como categoría 4. Este poderoso huracán no representa ningún riesgo para nuestro país debido a su lejanía. Ahora le voy a presentar temperaturas mínimas y máximas a detalle en las diferentes ciudades del noroeste mexicano. Por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, hoy la máxima alcanza a los 36. En Chihuahua, 32 grados. Ciudad Juárez con 33. Mazatlán, misma temperatura, una máxima de 33 con escasa nubosidad. Nos vamos ahora a Guadalajara, un cielo despejado también. La temperatura máxima alcanza a los 28. En Veracruz se prevén lluvias con una máxima de 30. Ciudad de México con 24. Condiciones de nubosidad en Campeche y en Cancún. En Campeche tenemos posibilidad de lluvia. En Cancún la máxima llega a los 31 grados. Alnoreste mexicano, nubosidad variable. Bajo el pronóstico de lluvia para Coahuila y Nuevo León. En Tamaulipas, algo de nubosidad también dominando. Y las temperaturas máximas entre 26 y 33 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 49 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar que cambia el lunes. El lunes 8 de octubre a las 22 horas con 47 minutos a luna nueva. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo más adelante, no le cambie. Buenos días.